Si calculas bien cómo puedes proyectarte muy alto a nivel empresarial como contador público, no sólo lo vas a lograr, sino que estarás estudiando una carrera con altos índices de empleabilidad, un 94,6% en el primer año después de titularte. Y a la mitad de la carrera podrás obtener en la Universidad del Pacífico un título intermedio que te permitirá trabajar. ¿Qué mejor? Un cuerpo docente de excelencia que te apoya durante la carrera, sólida formación tributaria, contable con énfasis en el manejo de normas IFRS y formación en auditoría, para entrar al mundo empresarial en entidades de servicios, productivas, manufactureras y gobiernos corporativos, en otras palabras, al más alto nivel profesional. Ahora, contador público y auditor en sede de las Condes. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender.